buenos días y buenas tardes a la vez buenos días buenos días no ha dado que hay pánico en el Ecuador ¿cómo? no lo escuché que no hay nada de bueno si nos meten pánico en el Ecuador ¿y qué pasó? cuénteme no había las noticias Doc estaba preparando clase ¿qué pasó? le mataron al presentador de la de Covisa el Efraín Ruález ¿ya? le acaban de meter de 3 o 4 balas a las 7 o 8 de la mañana no me digas y esta persona era la que a ver Ruález él no estaba por declarar en el caso de Bucaram sí, justo hoy en la tarde iba a declarar no sí, yo había hecho una declaración antes y hoy iba a declarar otra vez y lo mataron de verdad no, qué fuerte no puede ser no me lo puedo creer uy, qué me están contando chicos qué les compartí no sé ni lo que les compartí qué se está viendo nada ahora a ver quería compartirles esta pantalla de acá sí no les quería compartir la prueba pues para qué les voy a compartir la prueba todavía tienen que dar ustedes la prueba a ver virtual no, qué me están contando qué triste chicos qué fuerte qué fuerte ese twitter debe estar que arde no me he asomado por el twitter así que mejor mejor uy, qué pena qué pena quiere una persona joven me parece este presentador de tele creo que trabajó en el país a un tiempo 36 años sí, ahorita estaba trabajando en el COVID qué uy, Dios mío chicos qué me están contando de ayer mataron al bodeguero de no sé dónde que también iba a declarar hoy en ese caso de los Bucaram uy, Dios mío ayer de noche el país del sicariato qué cosa más fuerte qué pena hoy bien dice usted Melissa Melissa Antonella con miedo o sea ay, entonces no hay palabras no hay palabras porque todo lo que es corrupción se debería denunciar pero y ser mal visto o sea tiene que ser mal visto denunciar y saber de que uno como ciudadano es tan bueno protegido por la justicia yo no sé no sé qué cosa ay, Dios mío se supone que como el Efraín estaba metido en ese caso tenía protección y todo sí pero el país es de los Bucaram Doc ay, muchachos no sé si es que el país es de los Bucaram la verdad pero uff uff no hay palabras ¿no? o sea que es mejor quedarse callado y no decir nada y dejarles que sigan que sigan robando no puede ser eso no puede estar eso no puede ser muy bien no, no triste, triste bueno esto es orgánica ¿verdad? sí orgánica 2 hoy es la última clase de la semana oigan pasa volando el tiempo ¿no? entre jajaja jejeje el tiempo vuela a ver yo tenía abierta varias cosas por aquí y tengo que irme a la clase de orgánica 2 que está aquí en polímeros eso estaba viendo varias alternativas para la práctica de polímeros y claro por las condiciones de la polimerización y esas cosas ¿no? o sea porque yo quisiera que ustedes obtengan un polímero vamos a ver si es que lo logramos con la con la caseína no sé en eso estoy en eso ando chicos todavía no lo logro bien vamos a ver si están viendo mi pantalla ¿verdad? si ya lo que recuerdo es que ayer les mandé ¿qué les mandé el día de ayer? madre de Dios estoy con la cabeza en otro lado los monómeros de las dos tablas los monómeros no monómeros no eran eran los iniciadores sí iniciadores perdón iniciadores recomiendas ¿no es cierto? para la 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 polimerización por adición de estos caballeros de aquí ya tengo que habilitarles el espacio en el aula virtual bien ahora vamos con la siguiente idea poderosa de esta presentación entonces primera clasificación de los polímeros ¿verdad? la primera clasificación de los polímeros es dada a pues bueno lo que hemos estudiado aquí es considerando la manera en que se crea el polímero ¿de acuerdo? entonces hemos llamado polímeros de chain growth o sea de crecimiento de cadena entonces haciendo un resumen súper rápido de esto del crecimiento de la cadena ¿qué es? necesitamos dobles enlaces fundamentalmente ¿verdad? en los polímeros que hemos visto necesitamos dobles enlaces ¿por qué? porque esto es una reserva grande grande muy grande de electrones bien excelente primera idea luego necesitamos un iniciador o sea algo que detone la reacción y pues se ha visto ¿no es cierto? de que esto de los radicales libres pues es una muy buena opción es una muy buena opción porque estos radicales libres son muy reactivos tienen poco tiempo de viabilidad ¿vale? y cuando ven ahí que tienen no ven sino digamos cuando esas de las atracciones entre las moléculas se efectúan ¿verdad? tenemos un grupo carbónico cargado de manera positiva con densidad de carga densidad de carga positiva ¿verdad? pues y el otro que tiene muchos electrones pues se empieza a dar la reacción y empieza a crecer ¿sí? fundamentalmente los polímeros por adición no tienen ramificaciones no hay no hay temas de ramificaciones aquí pero sí de que no sea una línea completamente recta sino de que pueda tener como que esté doblado o sea como que esté enchurado en palabras súper básicas el polímero bien ¿qué más me queda de estos polímeros por adición? ¿cómo controlas tú la reacción? concentración del polímero concentración del monómero por la cantidad del monómero que pones cantidad de los iniciadores ¿verdad? y ¿qué más era? temperatura definitivamente y ya pues ya ahí lo tenemos y hemos visto como ejemplos polímeros famosos de estos de adición háganme acuerdo ¿cuáles? ¿qué polímeros famosos hemos visto de estos amigos de adición? los Chain Growth poliestireno ¿sí? poliestireno hemos visto uno ¿alguien dijo PVC? ¿sí? PVC perfecto y nada más ¿no? polietileno polietileno también perfecto el PP bien excelente ya sería interesante chicos que como ejercicio ustedes vayan viendo alrededor ¿qué tienen? ¿no es cierto? y claro es difícil es difícil ubicar qué tipo de polímero es si es que no te dan la información de lo que es ¿verdad? bueno bueno listo siguiente clasificación porque les iba a decir sería interesante de que en la casa vayan viendo que tienen alrededor y digan ah mira esto es un PPVC ah no este es poliestireno ¿verdad? este de aquí es polietileno este es PET pero claro es difícil porque no se sabe ¿no? mientras no te den la información aquí en los tarritos estos de plástico suelen colocar qué es cada cosa pero no pues aquí yo no veo o ya me está faltando la vista en fin ya vamos con nuestra siguiente forma de clasificar de clasificar a los amigos los polímeros ¿sí? y pues es polímeros por condensación en inglés ¿se acuerdan cuál era la palabra para estos polímeros de condensación? Step growth step growth exacto polímeros de crecimiento ¿verdad? bien entonces como habíamos hablado en la introducción necesitamos de dos moléculas en las cuales pues podamos tener una reacción ¿verdad? y el instante en que reaccionan entre sí estas dos moléculas por los grupos funcionales que tienen ellas se forma el polímero perfecto pero para que esto suceda necesitamos que se pierda una molécula pequeñita el ejemplo que habíamos puesto en la introducción de la molécula pequeñita es que se perdía agua ¿verdad? pero aquí me llamó la atención cuando se preparaba esta clase de que pues esta este autor nos colocaba pues otro ejemplo fíjate la reacción entre un alcohol si está claro que cuando escuchas la palabra glicol es cuando estás hablando de moléculas que tienen muchos OHs ¿sí? en reacción con un éster ¿no? aquí tenemos el el tereftalato dimetílico del ácido tereftálico ¿no? fíjate el tereftalato dimetílico que es un éster ¿sí? le ponemos en presencia del alcohol de este glicol ¿verdad? reaccionan aquí está marcada la unidad de repetición ¿verdad? y fíjate la molécula pequeñita que se ha perdido metanol ¿de acuerdo? entonces yo te digo no necesariamente cuando se pierde una una molécula pues va a ser agua sino una molécula pequeña entonces en esto mis queridos estudiantes usted tiene que tener súper presente y recordar y tener muy unidas el conocimiento que usted adquirió en Orgánica 1 con todo el tema este de las reacciones como reacciona cada grupo funcional reacciones para obtener grupos funcionales reacciones que te den grupos funcionales ¿vale? ya y pues estamos poniendo aquí el un ejemplo del poliéster llamado Dacron ¿de acuerdo? pígate el Dacron ya ejemplo se pueden formar amidas si yo quisiera formar una amida con D ¿qué debería ser reaccional? digamos yo quiero formar una amida ¿qué dos moléculas debería ser reaccional? ¿alguna idea? así así esté mal no importa usted tiene que hacerse ponerse amonio amina sí las aminas son derivados del amoníaco sí pero bueno la palabra correcta es amina con con ácido carboxílico correcto con ácido carboxílico bien ácido carboxílico ¿qué les iba a decir cuando les pregunte algo? en carbosílico en para en ebola si no me hacen sentir aquí solito votado en la tilde ahí aquí votado en la invencidad del internet y del teams así vayan a decir cualquier cosa profe no sé lo que me están preguntando pero respondan ya gracias a las personas que sí lo hacen que yo sé que están ahí ya si yo quisiera formar un éste ¿qué hago reaccionar para formar un éste? alcohol y ácido carboxílico ya y otra otra posibilidad en medio ácido sin agua más ácido carboxílico ¿verdad? ¿se acuerdan la famosa reacción para obtener ésteres de cuál era el autor? esterificación de Fisher ¿verdad? la esterificación de Fisher y otro más pues aquí lo que se ve en el ejemplo que partimos de un éster que es un derivado de un ácido carboxílico y pues le colocamos un alcohol ¿no? aquí ponemos un alcohol más el éster como está en el ejemplo ¿no? alcohol más éster ya ácido carboxílico pero carboxílico bueno yo pienso que sí se entiende ¿verdad? esta letra es súper patoja algo algo tengo que hacer para escribir bonito estamos y se va dando el crecimiento por pasos bien ¿cuál crees que es la razón para que se ve esto del crecimiento por pasos? ¿por qué? ¿cuál es el camino que van siguiendo los este tipo de reacciones? ¿se acuerdan los mecanismos que se daba para este tipo de reacciones? por ejemplo para la esterificación de Fisher alguien me dijo es que necesitamos un medio ácido profe necesitamos un medio ácido ya muy bien ¿qué más? entonces hay mecanismos entonces aquí participan otras entidades a veces que las recuerdan de la química orgánica 1 ¿qué es lo que participa? porque en la química orgánica 1 se va revisando todos los mecanismos de reacción dice mira para que se forme un éster reacciona el ácido el alcohol y pues tiene que estar en medio ácido esa presencia del medio ácido ¿qué es lo que nos da? ¿qué es lo que nos pone? se acuerdan que se formaban intermedios de las reacciones entonces esa es la parte de la respuesta que les estoy explorando ahora crecimiento por paso porque hay productos intermedios varios productos intermedios para que se den estas reacciones ¿de acuerdo? si bien estos productos intermedios estos pasos intermedios en la reacción podrían ser entre comillas rápidos pues que se den es ahí la cosa importante ¿de acuerdo? para hablar de la rapidez de una reacción química cualquiera que esta sea incluida las reacciones de polimerización si usted quiere decir esta reacción es rápida o es lenta pues siempre tiene que pensar en lo que es cinética química y cuando habla de cinética química tiene que hablar de derivadas de ley eso siempre ¿de acuerdo? no se puede decir esto es rápido esto es lento solo por la fe o por los tiempos el día pasó el día pasó este señor que me está dando la títula ventana para que no nos vendan lavadoras viejas capaz que ni siquiera los escucharon ustedes nos venden las lavadoras viejas pero bueno bien entonces una de esas moléculas es del famoso carbocatión ¿qué es un carbocatión? ¿se acuerdan de qué es un carbocatión? ¿cómo se explica lo que es un carbocatión? si es un átomo de carbono cargado positivamente ¿por qué llegaría a cargarse de forma positiva? ¿cuál es un átomo de carbono? ¿por qué dono electrones? ¿por qué? ¿dono electrones? otra explicación que basada en lo que están viendo en la diapositiva ¿qué están viendo en la diapositiva? ¿qué les he puesto en la diapositiva? ¿qué les he puesto en la diapositiva? es para los despines más allá de los despines es la ocupación de los electrones en los orbitales ¿sí? lo que ustedes ven aquí dibujado en primera línea lo deben recordar de sus clases del colegio porque esto es química básica del colegio es decir ¿cuál es la distribución electrónica del átomo de carbono? y aquí pones 2 de C2 2P2 ¿verdad? porque esa es su posición en la tabla periódica ¿sí? pero se sabe ¿no es cierto? de que el átomo de carbono pues no forma cuatro enlaces ¿verdad? y si entendemos o explicamos que la formación de un enlace es cuando se aparean los electrones es decir cuando tienes electrones de spin contrario en el mismo orbital pues tenemos que tomar uno de estos electrones ¿verdad? y pasarle al otro orbital y aquí nosotros tendríamos ¿no es cierto? imagínate que este electrón de aquí no está porque lo hemos pasado al otro orbital y tendríamos cuatro electrones en cada orbital que son los que están dibujados acá en color rojo ¿sí les ves? es ahí que cuando tienes espacio en cada orbital para que pueda llegar otro electrón que son los dibujados en color azul ¿no es cierto? en ese instante el átomo de carbono pues puede puede formar un enlace ¿de acuerdo? bien entonces aparece un carbocatión cuando uno de los de los orbitales aparece aparece un carbocatión cuando uno de los orbitales pues ¿qué pasó? alguien encendió la cámara bueno aparece mientras sigan viendo la pantalla es espectacular aparece el carbocatión cuando uno de los orbitales no contiene el no contiene el electrón ¿sí? aparece el carbocatión cuando uno de los orbitales no contiene el electrón ¿sí? y no es porque el átomo de carbono de manera voluntaria dice yo voy a ceder mi electrón toma ¿no es cierto? no es porque el átomo de carbono de manera voluntaria dice a otro grupo atómico toma de llévate llévate mi electrón ¿sí? sino pues puede ser por el ataque de nucleófilos o electrófilos o el desplazamiento de grupos orgánicos ¿verdad? porque cada uno de estos de aquí es una de las líneas sólidas que usted ve acá ¿verdad? aquí nosotros en esta forma de escribir las moléculas escribimos una línea sólida ¿sí? pero en la configuración electrónica lo que estamos lo que estamos viendo son electrones pareados ¿de acuerdo? estas líneas sólidas que tú ves aquí ¿verdad? mire esta línea sólida es esto electrones pareados esta línea sólida que está para acá atrás ¿no es cierto? es esto de aquí electrones pareados en los orbitales ¿de acuerdo? pero fíjate que este átomo de carbono ¿no es cierto? que ya tiene sus tres enlaces formados ¿verdad? en sus orbitales en sus orbitales porque nos son un orbital P tienes PX PY y PZ en este caso el 2PZ ¿verdad? tiene no están ocupados los dos orbitales no están ocupados los dos orbitales porque pues tiene un solo electrón ahí que le está dando la vuelta ¿de acuerdo? ¿cuándo puede suceder eso? cuando ese electrón de color azul ¿no es cierto? este electrón de color azul que debería estar aquí que debería estar aquí acompañándole al electrón de color rojo si pertenecía a otro grupo pertenecía a otro grupo y ese otro grupo salió ese otro grupo salió de la molécula por un ataque un ataque es que llega a otro otro grupo atómico y pues se lo va desplazando por su electroneatividad o por su afinidad electrónica ¿de acuerdo? entonces basta que que te lleves este electrón del otro lado ¿no es cierto? pues tienes un orbital vacío y en ese instante es cuando le aparece esta carga positiva aquí al amigo al amigo carbono ¿de acuerdo? el que ceda un electrón estaríamos pensando de que están solitos los electrones ¿no? de que están solitos ahí los electrones sin formar enlace ninguno y ceder un electrón como la palabra que usted me dijera estaríamos pensando que este se va para acá y yo carbono soy tan generoso y digo llévate electrón y ya está no funciona así a los elementos les encanta tener electrones cerca de sus núcleos esa es su naturaleza les gusta mucho o sea así se sienten estables y más se sienten estables cuando pueden compartir ese electrón con otro en su mismo orbital que es lo que se conoce como enlace ¿de acuerdo? entonces no es que se sede el electrón sino que el electrón que formaba ese enlace el electrón que formaba ese enlace pues ha sido desplazado este electrón azul que es el que debería estar acompañando aquí para que se forme el cuarto enlace del átomo de carbono ha sido desplazado ¿por qué se desplazó? porque el grupo atómico dueño llamémoslo así poseedor de ese electrón se va estamos y en ese instante se nos carga de manera positiva pues nuestro átomo de carbono la densidad de la carga esta carga positiva no vayan a pensar ustedes de que es marcadamente positiva ¿sí? como si fuera un sodio que es súper positivo ¿no? ¿no es cierto? o como si fuera un litio o como si fuera un hidrógeno que es muy positivo ¿de acuerdo? sino que esta carga positiva es densidad de carga positiva ¿no? ¿sí? es que me falta un electrón y al faltarme un electrón para formar un cuarto enlace ¿verdad? mi carga es positiva ¿estamos? ¿sí? eso es más o menos entonces el carbocatión es uno de los de los pasos que se tienen que dar y eso como les digo recuerden la orgánica 1 para poder empezar a unir entre sí los grupos funcionales ¿de acuerdo? y así como tenemos carbocatión también nosotros tenemos carboanión carbocatión carboanión ¿de acuerdo? ¿sí? entonces el carbocatión es densidad de carga positiva ¿correcto? carga positiva no como tal no ¿de acuerdo? es densidad de carga positiva que es lo que les decía antes ¿verdad? ¿sí? y se dan los carbocationes cuando pues estos vienen atacados por nucleófilos ¿de acuerdo? cuando pues al átomo de carbono a esta molécula tan que está tranquila sin meterse con nadie viene uno que le gusta más de sus electrones y se lleva el grupo que le acompañaba es lo que se te forma el carbocatión ¿de acuerdo? aquí te he puesto un orden ¿sí? aquí te he puesto un orden ¿sí? de la reactividad o de la estabilidad ¿de acuerdo? de los pues de los carbocationes ¿de acuerdo? entonces claro el orden es bastante lógico ¿no? imagínate que este átomo de carbono antes de que se cargue de manera positiva ¿verdad? pues formaba un cuarto enlace formaba un cuarto enlace por ahí y tiene muchos grupos que están alrededor que grupos son carbones porque están aquí las R dibujadas ¿no es cierto? pues es como más estable esto ¿no? mientras que cuando tienes los hidrógenos aquí ¿no es cierto? son menos estables ¿de acuerdo? porque pues si la configuración electrónica cambia o sea la estabilidad electrónica en la molécula es bastante diferente ¿no? no es igual de que te formes un carbocatión en un carbono terciario que en un carbono primario ¿de acuerdo? o no va a ser igual estos grupos R recordarán ustedes de la orgánica uno estabilizan las moléculas estos grupos R estabilizan bastante las moléculas ¿no? y se ve carbono tranquilo no te preocupes aquí tenemos más electrones yo sé que yo sé que se te fue uno ¿no es cierto? pero tranquilidad o sea como que hay más como que hay más apoyo entre los panas cuando tienes una situación especial ¿de acuerdo? acuérdate que este vino fue atacado por un por un por un nucleófilo ¿no? ¿sí? estamos vale entonces entendiendo esto pensemos en el carbonión ¿no es cierto? entendiendo esto pensemos en el carbonión el mismo ejemplo anterior la misma cosa ¿no es cierto? este es el átomo de carbono en en su distribución electrónica normal cuando le pides a un niño de 15 años o de 14 años que estudie en la secundaria el primero sube el bachillerato y ya les empiezan a enseñar la tabla periódica dicen que la tabla periódica sacan el 2S2 2P2 y les dicen fíjate qué lindo 2 más 2 son 4 ¿verdad? de estos electrones de aquí por tanto forma cuatro enlaces va pasan en el colegio haciendo todo lo que tienen que hacer ahí y es acá cuando nosotros nos enteramos ¿verdad? de que pues tienen que estar en orbitales independientes ¿no es cierto? o sea tenemos que cogerle este electrón de aquí ¿verdad? y que se venga para acá eso se llama deslocalizar los electrones ¿verdad? y pues ya cuando están separados los estos electrones de aquí ¿no es cierto? cuando están separados estos electrones de acá da da cabida para que se vengan a acoplar ¿no es cierto? pues otros electrones de otros de otros átomos ¿de acuerdo? bien ¿qué es el carbonión? el carbonión pues va a tener una densidad de carga negativa ojo va a tener una densidad de carga negativa ¿por qué? tienes los enlaces sólidos aquí del 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 carbono como te explicaba ¿no es cierto? estos enlaces sólidos son estos de aquí que ya es donde se han compartido los electrones ¿verdad? estos son los enlaces sólidos como tú lo ves acá ¿de acuerdo? y pues aquí ¿verdad? tendríamos un electroncito este primer puntito que está aquí ¿no es cierto? sería este de aquí y le acompaña ¿no es cierto? un electrón que salió de otro lado de otro grupo que fue cedido por otro grupo ¿verdad? y le acompaña acá ¿de acuerdo? entonces la molécula tiene la apariencia de tener electrones libres no combinados la molécula da la apariencia da la sensación de tener electrones libres no combinados la palabra electrones la frase electrones libres no combinados es cuando es propio de los elementos ¿de acuerdo? cuando nosotros por ejemplo cuando nosotros escribimos oxígeno ¿verdad? y decimos ¿cuántos enlaces vuelven el oxígeno? dos profe dibujamos uno por aquí y otro por acá ¿verdad? y le ponemos estos puntitos de aquí al oxígeno ¿verdad? aquí hay otro puntito aquí hay otro puntito y aquí abre una X que es del otro electrón ¿verdad? aquí decimos el oxígeno tiene electrones libres no combinados ¿sí profe? sí entonces claro por esto de aquí ¿no? pero estos son propios estos son propios estos salen de la configuración electrónica del oxígeno en este caso ¿verdad? y ya está lo mismo sucede con el nitrógeno ¿no? fíjate si yo dibujo nitrógeno aquí están los enlaces principales del nitrógeno que los voy a simbolizar con puntitos ¿verdad? puntito puntito y puntito aquí estarían las crucecitas de los otros átomos ¿verdad? donde forman los enlaces y el nitrógeno propio solito sin que nadie le dé nada tiene aquí dos electrones entonces ¿el nitrógeno tiene electrones libres no combinados? sí profe sí tiene ¿por qué? porque solito sin que nadie le dé nada pues tiene sus electrones en sus orbitales ¿de acuerdo? un carbonión se forma cuando fíjate el carbón es un carbonión ¿verdad? cuando de repente se quedó un electrón aquí de otro átomo por eso el color azul en mi diapositiva o el color morado en la diapositiva ¿verdad? cuando pues se quedó el electrón ahí del otro del otro átomo originalmente este carbón estaba con sus cuatro electrones ¿no? uno dos con sus cuatro enlaces ¿verdad? pero por ABC circunstancia ¿no es cierto? aquí está el puntito aquí está la X ¿no? esto pertenece a otro grupo atómico ese grupo atómico fue desplazado ¿de acuerdo? pero no se lleva el electrón sino lo deja ahí lo deja ahí en los orbitales del carbono ¿verdad? le deja ahí el electrón ¿sí? esto se da por las condiciones de la reacción el tipo de nucleófilo o de electrófilo que les atacaron ¿verdad? bla bla y da la apariencia el carbono de que tiene electrones libres no combinados fíjate la figura que te puse aquí para que para que te acuerdes ¿no? entonces usted podría decir oiga profe pero eso está mal el carbono no tiene electrones libres no combinados digo sí es verdad en su configuración electrónica normal no tiene electrones libres no combinados pero ha sufrido este el ataque de un nucleófilo de un electrófilo ¿sí? entonces el grupo que tenía ese electrón pues lo desplazó y se quedó ese como orbital ahí que parece no combinado pero es porque alguien le dejó prestando su electrón ya me lo decía y al igual que al igual que ¿no cierto? en el caso de los carbocationes la densidad de carga es lo que se hace negativa la densidad de carga aquí es lo que se hace negativa ¿no? fíjate toda la que bueno está dibujada aquí ¿no? la densidad de carga de mi grupo electrónico se hace negativa ¿vale? y es ahí donde pueden venir reacciones recuerda que la química es súper básica la química es positivo con negativo reacción positivo con positivo no se llevan negativo con negativo no se llevan ya está esa es la esencia pura de lo que es la química sea esta inorgánica o sea esta orgánica así de sencillo entonces que tengas un carbono fíjate que tengas un carbono cargado de manera positiva con densidad de carga positiva a que tengas un carbono con densidad de carga negativa es una lotería total ¿por qué es una lotería? porque tienes ya esos polos del positivo o el negativo ¿verdad? esas densidades de carga por tanto puede existir reacción y ahí se dan pues todas las referencias ¿de acuerdo? carbocation carbonión son los son los pasos sí pasos está bien dicho mejor dicho los compuestos intermedios que van a participar en esta reacción del step growth polimeter ¿de acuerdo? entonces esto ya está explicado nos sirven asociados a una carga cuando decimos carbonos cargados de forma positiva o cargados de forma negativa están asociados a una carga ¿verdad? carboanión es densidad de carga negativa y está explicado por qué se carga de manera negativa nuestro amigo el carbono bien dudas dudas preguntas inquietudes cuestionamientos nada bueno ya genial avancemos de acuerdo entonces así como tienes carbocationes y tienes carboaniones aquí pues vamos a tener ¿no es cierto? una reacción de crecimiento de los polímeros step growth no te olvides del nombre reacción de crecimiento de los polímeros vía cateónica o vía aniónica ya entonces aquí les estoy poniendo un paso de iniciación con un catalizador ácido ¿no es cierto? con un catalizador ácido bien entonces el gráfico es bastante elocuente ¿no es cierto? el gráfico es bastante elocuente y mi pregunta es ¿por qué el agua le ataca al boro con esos con esos electrones no combinados que tiene el agua ¿cuál es la razón? ¿no le quiere el agua al boro? ¿sabe que el boro está en una situación especial compleja? cuéntame ¿por qué por qué sucede eso? viendo la imagen está súper ahí descrito el tema ¿no? está perfectamente descrito el tema pero mi pregunta es estudiantes de ingeniería química ¿por qué sucede esto? ¿cuál sería su respuesta viendo la imagen? si están viendo la imagen supongo que sí cuénteme mis queridos estudiantes ¿qué es lo que les provoca ver eso? dices ¿por qué el agua le ataca al boro? ¿qué tiene el boro? que el agua con esos electrones no combinados del oxígeno se le pega densidad de carga positiva sí ¿por qué? es una excelente respuesta Elian Martín ¿pero por qué? por la electronegatividad del flúor claro es el flúor correcto es una excelente respuesta gracias Elian Martín claro el flúor es el más egoísta de todos es el más egoísta de todos le gusta para sí los electrones propiamente entonces claro el boro tiene una densidad de carga positiva el boro tiene una densidad de carga positiva porque su densidad electrónica ¿no es cierto? está desplazada hacia los flúores se desplaza la densidad electrónica hacia los flúores porque el flúor es pues ¿cómo es esto? un un súper egoísta y dice pues no pues yo quiero para todos bien según la gráfica se nos forma ¿no es cierto? un enlace sólido se nos forma un enlace sólido ¿hay espacio en los orbitales del boro para que se forme ese enlace sólido? ¿qué me dicen ustedes? ¿sí o no? ¿cómo podrían saber si es que hay espacio en los orbitales del boro para ver si se nos forma eso? no es algo así que deberían saber de memoria ¿qué creen? ¿de dónde está la información para ver qué espacio tiene el boro alrededor de sus orbitales para veces que se puede o no formar ese enlace en la configuración electrónica ok ¿y de dónde saques la configuración electrónica? palabra pregunta fácil ¿no? de la tabla periódica excelente genial entonces alguien que vaya a la tabla periódica o que tenga abierta la tabla periódica por ahí y que me diga qué configuración electrónica tiene el boro por favor viendo la tabla periódica ¿cuántas cajitas tiene el boro? podrías coger tu podrías coger tu tu equipo celular no sé cómo estés desconectada le pones aquí tabla periódica 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 es 2 S2 y 2 P1 no no lo escuché 3 hay que ver la imagen ¿no? aquí te abres una tabla periódica en tu celular si es que no tienes una tabla periódica impresa y yo veo que tiene este boro está en 2, 2S2, 2P1 sí, 2S2, 2P1 gracias, 2S2, 2P1 para el boro vale, entonces dibujemos las cajitas de cómo está este átomo de boro aquí este átomo de boro tiene las cajitas ¿no es cierto? así, perfecto dice que ha formado 3 enlaces con el flúor ¿no es cierto? dicen que ha formado 3 enlaces con el flúor por tanto aquí está un electrón del boro aquí está otro electrón del boro aquí está otro electrón del boro ¿verdad? y le voy a colocar los enlaces del flúor en color azul color de la pluma, color azulito vale, y aquí estaría un electrón del flúor aquí estaría el otro electrón del flúor y aquí estaría el otro electrón del flúor ¿verdad? no hay más espacio ya están formados los 3 enlaces ¿de acuerdo? entonces fíjate que hay un huecarrón si le ves que hay un huecarrón en el boro está un orbital completamente vacío entonces, y encima más hay la densidad de carga positiva porque estos electrones de aquí están más cerca del flúor esa pareja de electrones están más cerca del flúor que del boro entonces ve, este está con su densidad de carga positiva entonces dice el agua oye, pero si aquí hay espacio genial, este tiene carga positiva yo la colito pues con mis con mis, con mis dos electrones dos, dos electrones si te quedas en cuenta el agua está poniendo dos electrones ¿sí? y se nos forma esto de aquí entonces si nosotros veríamos la configuración electrónica color de la pluma ¿dónde está la pluma? hagámosle en fucsia ¿verdad? para poder nosotros describir esta línea sólida de aquí necesitamos ponerle aquí dos electrones de acá justamente es la pareja de electrones que tiene el agua es por eso que fíjate, fíjate este átomo este átomo de oxígeno ¿cómo ha quedado? se nos carga de manera positiva ¿es normal eso que se me cargue de manera positiva? sí, claro ¿verdad? si yo le vería la distribución electrónica del átomo de oxígeno si yo vería la distribución electrónica del átomo de oxígeno de las cajitas que esto tiene ¿no es cierto? fíjate aquí el oxígeno solo ha formado los dos enlaces por tanto tenemos uno tenemos dos tenemos tres tenemos cuatro cinco y seis ¿verdad? estos dos enlaces que están aquí libres del oxígeno son los que ha formado con el hidrógeno voy a buscar otro color de marcador los amarillos aquí está el si se ve lo que estoy dibujando ¿no? aquí está el estos enlaces del del hidrógeno ¿verdad? este es del oxígeno cuando está así de esta manera pero como ve la oportunidad de acolitarle con los electrones del boro pues dice a ver un ratito yo voy para allá aquí tengo hueco que es un contento ¿sí? y es por eso que este oxígeno se me carga de manera positiva ¿de acuerdo? porque su densidad electrónica imagínate que lo que tendríamos en el oxígeno después de que se ha formado ese enlace sólido ¿sí? bueno ojo cuando tienes estas cargas en los elementos esos enlaces no no perduran mucho tiempo la verdad no perduran mucho tiempo son intermedios de reacción y etc entonces si le vemos al oxígeno luego de que ha formado ese enlace con el boro pues tendríamos esto más o menos en las cajitas imagínate cajitas 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 pues pensemos que estos electrones de los subniveles son los que se han ido por tanto esta cajita está vacía ¿verdad? y pues nos quedaríamos con esto fíjate en el oxígeno ¿de acuerdo? ya mira es por eso que se nos carga de manera positiva ¿no? es por eso que se nos carga de manera positiva mira este otro electrón porque no pierde sus hidrógenos ¿no? sino que se hace el hueco en esta caja porque esos dos electrones se fueron acá al boro ¿sí? hicieron estos dos electrones me voy acá porque aquí hay espacio está hueco este man está con carga positiva le pongo esos dos electrones se me forma este enlace por eso el boro se me carga de manera negativa porque he recibido dos electrones que antes no tenía no necesitaba tampoco ¿verdad? y el oxígeno se me carga de manera positiva si le ves ¿por qué? porque están ausentes dos electrones aquí el boro se me ha cargado de manera negativa y acá el oxígeno se me carga de manera positiva ¿verdad? y es ahí donde entra en juego ahí ya tienes la formación del carbón lo que tú querías ¿no es cierto? ahí ya tienes pues la formación algo súper chévere y dices oye qué genial esto ¿no es cierto? estos electrones de aquí del carbono ¿sí? entonces es el mismo razonamiento ¿por qué los electrones del carbono vienen para acá? porque aquí ustedes saben son los enlaces PIC que están deslocalizados de la molécula y dices oye ¿qué hacemos con nuestros electrones? mira tenemos un átomo que está cargado de manera positiva y tiene pues tiene un buen espacio ¡qué genial! echémole ¿no es cierto? y podríamos hacer la la deducción de las cajitas ¿por qué es lo que se nos carga de manera positiva? ¿y por qué se nos forma el enlace? ¿sí? entonces fíjate vienen los electrones acá ¿verdad? ¿sí? por la carga de manera positiva y se hace un intercambio se hace el intercambio ¿no es cierto? fíjate y ya se nos ha formado el carbocatión ya se nos ha formado el carbocatión porque los los que participan ¿verdad? es el electrón ¿sí? entonces ¿qué era el carbocatión? no es que se cedió el electrón sino que uno de los electrones que estaba formando el enlace sólido se fue uno de los electrones este carbono de aquí si le veríamos nosotros fíjate tiene tres enlaces sólidos y ha quedado un orbital solo con un electroncito y le ha quedado un orbital solo con un electroncito que fue el que vino a colitarle acá al oxígeno se nos forma esta molécula que es más estable ¿no es cierto? que está de aquí se nos forma esta molécula que es más estable que esta de aquí ¿de acuerdo? y pues ya lo tenemos ahí al iniciador de la reacción ya posiblemente te nace la duda y me dices oiga profe ¿y por qué es más estable esta molécula del boro ¿no es cierto? ¿por qué es más estable esta molécula del boro con ahí con el oxígeno que esta molécula de acá? ¿cuál es el problema? o sea ¿cuál es la diferencia? las moléculas alcanzan su estabilidad en función de la configuración electrónica que adquieren cuando empiezan a reaccionar es decir posiblemente no posiblemente la estructura tridimensional que alcanza esta molécula de aquí es más inestable es demasiado energética llámame así que esta molécula de acá entonces prefiere la naturaleza siempre lo que sea menos energía eso es por definición de naturaleza desde el punto de vista química ¿por qué las moléculas tienen esta estructura tridimensional? porque es la molécula de menor energía posible y aquí es donde haz unión con lo que es teoría de repulsión de electrones en la capa de valencia que es con lo que empezó esta asignatura ¿vale? entonces claro una pareja de electrones a 180 grados están lo más separados posibles porque es de la misma carga esa misma lógica de cómo se alcanzan las formas de las moléculas de la teoría de repulsión de los electrones pues aplícale aquí entonces eso te va a explicar por qué esta molécula donde vino el agua mete relajo ¿no es cierto? pues dura poco tiempo en la reacción ¿de acuerdo? y esta de aquí es como más estable ¿no? fíjate es que esta molécula tiene dos hidrógenos ahí un problema un problema serio ¿no? ya y pues claro ya una vez formado el carbocatión ¿sí le ves? una vez formado el carbocatión pues ya el isobutileno dice ve este está positivo acualitémosle con el electrón porque estos dobles enlaces acuérdate que son enlaces pi están fuera del plano y dicen vea que me va y pa y sigo formando ¿no? y sigo uniendo y sigo uniendo y sigo uniendo 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 ¿sí? y pues aquí tienes el monómero de repetición el polímero ¿no es cierto? polisobutileno sería esta ¿no? fíjate porque el monómero es del isobutileno el polímero polisobutileno diferencias del uno y el otro la cantidad de átomos déjame ver aquí sí, claro la cantidad de átomos debe ser diferente acá déjame ver ah no claro estoy hablando tonterías si no son dos grupos claro cuando se te juntan dos grupos funcionales iguales ¿verdad? dos grupos funcionales pierdes una molécula y por tanto pierdes átomo pero aquí estamos está reaccionando un alqueno con su mismo con el carbocatio que proviene de otro alqueno entonces claro el polímero que alcanzamos ¿no es cierto? fíjate carbono el carbono que no tiene hidrógenos carbono que no tiene hidrógenos H3, H3, H3 y aquí este tiene H2 y tenías H2 o sea claro parecería ¿no es cierto? que este es un camino similar a lo de los de los en 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 polimerización por radicales libres ¿no? pero los intermedios son estos carbocationes ¿de acuerdo? entonces claro tú a simple vista podrías decir oh mira este polímero que genial ¿no es cierto? este polímero está muy lindo ¿verdad? y es por radicales libres ¿de acuerdo? pero pues ya viendo el mecanismo que sigue de la reacción dices no, no esto es polimerización catiónica porque hubo un carbocatión que está de 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 por medio ahí ¿de acuerdo? ¿de dónde sale esta reducción química que ahora se lo explica con los grafiquitos y las flechitas y todo lo que tú quieras seguramente no seguramente estoy absolutamente convencido de que obtener radicales libres 200 grados centígrados no sé si recuerdas la presentación de ayer 200 grados centígrados dices oh madre del amor hermoso esto es tremendo o sea es una temperatura alta y ojo que hay procesos que se llevan a temperatura mucho más alta entonces seguro estoy absolutamente seguro que dijeron vamos a hacer polis el poli hizo mutileno ¿verdad? por radicales libres y eso costaba un permítanme un segundo que es el decano de la facultad un ratito chicos un ratito que es el Gracias. Gracias. La polimerización cationica con lujo de detalles y cajitas de flechitas y colorcitos. Espero que les haya quedado medio claro, ¿vale? Ya, y pues aquí les voy poniendo, les he puesto unos ejemplitos, unas tablitas, ¿no es cierto? Entonces, lo cual, pues, vamos viendo lo que son los ejemplos, ¿no es cierto?, de los carbocationes que se van formando, ¿sí? Y pues, los, déjame ver, carbocation terciario, ¡ah! Estamos hablando de la calidad de los carbocationes, ¿no es cierto?, para formar. Este está muy bueno, este está muy bueno, ¿sí? ¿Por qué crees que estos están malos? ¿Sí? Fíjate, ¿por qué no es una buena idea? Mira, aquí pongamos una línea en la mitad, ya. Estos de acá arriba, buenos, según lo que nos dicen, ¿no es cierto?, esta tabla tomada de un libro, ¿vale? Pero, ¿por qué estos están malos? ¿Por qué estos, a ver, también son carbocationes, ¿no? Si somos observadores nosotros, color de la pluma, aquí, rojo, ya, mira, son carbocationes, mira, este es carbocation, y aquí dice que está bueno, ¿verdad? Este es carbocation también, y dice que está bueno. Pero acá, vamos, y vemos este de aquí, y nos dice que está malo, y este de acá, mmm, nos dice que está malo. ¿Qué crees? El primero es porque tenemos un carbocation primario. Un poco estabilidad, ¿no? Correcto. Bien, gracias, Dennis. Esto de aquí, ¿no es cierto? Un primario es menos estable que el terciario, que es una cosa buena, el terciario, ¿no? Y creo que la respuesta está en la, en la, en este de acá, pues este es un carbocation secundario, ¿no? Entonces son menos estables, son menos estables, y aquí está el orden de la, de la, para la formación del carbocation. Este está como más estable, y es lo que te decía, cuando le sucede esto al carbono, estos de aquí son como los acólitos, ¿no? Son como tus tres grandes panas que dicen, ve, tranquilidad, pasó esto, pero bueno, no te preocupes, ya vas a tener, y le dan palmaditas en la espalda, ¿no? Cosa que no hacen cuando tienes dos panas más, 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 más la nada, y peor si tienes la nada, la nada, la nada, o sea, este se siente súper, súper recontra mal. Y es por eso que su estabilidad es, es muy, muy, muy baja, ¿no? O sea, el tiempo de vida. Acuérdate que cuando se habla de estabilidad en la química orgánica, tiene que venirte a la cabeza, el, el tiempo de vida, ¿cuánto? Estabilidad, tiempo de vida. Poca estabilidad, poco tiempo de vida. Alta estabilidad, alto tiempo de vida, ¿no? Tiempo de vida, ¿cuánto tiempo permanece la molécula en la forma en que está escrita ahí en el papel, ¿no? Vale. Excelente. Está explicado, está explicado, está explicado, con colorcito, está explicado. Bien. ¿Dudas, inquietudes, cuestionamientos? Vale, si no hay dudas, no hay inquietudes, cuestionamientos, pues avanzamos. Ya. Bu-li. ¿Qué es bu-li? Para empezar explicando esto, ¿no? Bu-li. Bueno, abajo dice butilitio. Ya. Y la pregunta es, ¿por qué se dan estas densidades de carga? ¿Por qué esta es negativa y por qué esta es positiva? Bu-li. Butilitio. La pregunta es, ¿por qué? Bu-li. Bu-li. Gracias. Gracias. Electronegatividad, sí. Electronegatividad. Nosotros hemos sustituido uno de los hidrógenos del butano por el litio, ¿verdad? ¿Organometálico? Bueno, formalmente los órganometálicos, a ver, aquí se me fue un poco la memoria. Los compuestos de grignas son órganometálicos, ¿verdad? Ahora, los cloruros, los halogenuros de alquil magnesio, esos son como tales órganometálicos, ¿no? Pero bueno, ese también podría estar dentro los cuproalquil litio, sí. Ah, sí, sí, órgano metálico, perfecto. Entonces, aquí es el fenómeno inverso, ¿no? De las cajitas, las flechitas y tanta cosa, ¿no? Aquí se nos ha cargado de manera negativa, ¿verdad? El butín, ya te digo, podríamos hacer las cajitas, ¿de acuerdo? Sí. No va a ser igual si es que el litio está aquí o si es que el litio está acá, chicos. La razón es la estereoquímica. La reacción es la estereoquímica, es decir, ¿qué es estereoquímica? Las formas que van a tener las moléculas, ¿de acuerdo? La forma que va a tener la molécula, ¿de acuerdo? Y la posición en la que esto se forma. Bien, entonces, fíjate, ahora este que está con carga positiva, ¿qué digo? Con carga, sí, claro, con carga positiva, el litio dice, oye, mira, qué interesante, aquí hay bastantes electrones, como me quitaron mi electrón. Estos amigos de litio, ¿me quitaron mi electrón? Pues ve, y acá hay más electrones, pues no me voy a poner a pelear yo con estos de aquí, que tengo con mi electrón, no pasa nada, y poco me pego aquí al carbono, ¿no es cierto? Bueno, aquí, estos, a veces, estos dibujos de las dobles líneas no me hacen muy feliz, pero bueno, aquí sería, acuérdate de que están así los electrones de los enlaces pi, ¿no? Están aquí así los electrones de los enlaces pi, ¿sí? Aquí está el enlace sigma, pero están ahí, son los electrones de los dobles enlaces están muy expuestos, yo los llamo que están muy expuestos, acuérdate que el doble enlace es como una hojita de papel, ¿verdad? Plano totalmente. Entonces, tienes acá arriba el puentecito donde está el enlace pi formando el uno, y acá abajo está formando el otro, y por dentro está el enlace sigma, ¿no? Entonces, estos electrones que están por arriba y por debajo del plano, les hacen muy expuestos, o sea, es que están así como, no sé, no sé cómo decirlo, sí, la palabra es de expuestos, ¿no? Entonces, fíjate, se da esta unión, se da este enlace, ¿verdad? Entonces, claro, necesitas una reconfiguración electrónica, necesitas una reconfiguración electrónica, el litio pasa a un estado que es bastante estable para él, el litio se siente contento ahí cuando está cargado positivamente, viendo ahí a ver dónde puede acoplarse, igual que el sodio, ¿sí? Por eso están en la familia uno menos, uno más, perdón, litio, sodio, potasio, rubidio, sesio, francio, ¿verdad? Se van a comportar de esa misma manera, ¿sí? Y, pues, ¿qué es lo interesante? Que ya se te ha formado el carbonión. Se te ha formado el carbonión, ¿vale? Y es ahí donde este carbonión, pues, ya tiene facilidad de ataque, ¿no es cierto? Hacia el carbono, ¿verdad? Este está en carga negativa. Estos carbonos de aquí, pues, tú dirás, pero, profe, aquí no le veo tanta carga positiva a ese carbono, ¿no es cierto? Como para que le atraiga este negativo de acá. Tienen algo de densidad de carga los, el doble enlace, ¿verdad? Y así va creciendo la cadena, mira. Va creciendo la cadena, va creciendo la cadena, va creciendo la cadena, ¿vale? Veamos si es que esto se puede parecer a una polimerización de chain growth. En el polímero tengo carbono con un hidrógeno y dos hidrógenos, carbono con dos hidrógenos, perfecto. Acá tengo el carbono con un CN y un hidrógeno, carbono con un CN y un hidrógeno. Entonces, viendo la estructura de esto de aquí, ¿no es cierto? Tú dices, oye, no, pues, este polímero, ¿no es cierto? Pues, este sería un poliacrilo nitrilo. Sí, poliacrilo nitrilo, tomando el nombre del monómero. Tú dirías, oye, esto se dio por un radical libre. Ah, y esto es lo que te sé. Ah, y esto creo que no les dije antes de la, a lo que me llamaron. Estoy absolutamente seguro que les decía, apareció primero la polimerización por adición. Dijimos, vea, hagámonos, pues, poliacrilo nitrilo, ¿verdad? Empezaron a ser por radicales libres y eso les empezó a costar un ojo de la cara. Un ojo de la cara por la energía. Imagínate el radical libre, 200, 300 grados centígrados. Tener radicales libres vuelve a las reacciones que sean difíciles de controlar. Entonces, seguro que fue el ingeniero que estaba manejando esa planta, ¿no es cierto? Sus primeros rectores de allá en los años 40, 50, decídete, ve, ayúdame, por Dios, o sea, búscate otro camino a la persona que sea química orgánica, ¿no? Esto está, o sea, está incontrolable en la fábrica, o sea, no puedo, no puedo, o sea, puedo hacerlo, pero gasto mucha energía, a veces se me quema, bueno, así que ve al químico orgánico, digo, venga, búscate otro camino, no sé, es un alito como para, como para, como es esto, en, en, que esto funcione de mejor forma, ¿no? O sea, que esto funcione de mejor manera, gastar menos energía, algo a de haber. Entonces, el químico orgánico dijo, bueno, pues, perfecto, ingeniero, vamos a hacer esto. Y, pues, apareció lo que es polimerización iónica y polimerización cationica. Ahí lo tienes. Explicado con cajitas y flechitas. Genial. Ya, uy, sí, Egler Nata, esto es una cosa fantástica, pero tenemos que, ¿qué tal cómo van? ¿Dudas, preguntas? ¿Cuánto tiempo llevamos? ¿Una hora de clase? Sí, ¿no? ¿Qué tal cansados? ¿Se entienden? ¿Les seguimos dando sin miedo? No creo. A ver si es bueno para, o sea, yo podría lanzarme aquí 10 diapositivas más, pero, no, pues, aquí hay que darles tiempo para que vayan leyendo. ¿Cómo les va con las lecturas, chicos? Cuéntenme. ¿Cómo les va con las lecturas, con sus, cómo es esto, sus, lo de los libros, ¿verdad? Sí, Egler Nata, esto es una genialidad total de la polimerización. Y hay un video, incluso, que me compartieron desde el mes pasado, ya van a ver, es genial. Sí, Egler Nata, ¿sí? Y vamos a hablar de lo que es estereorregularidad de los polímeros. ¿Dudas de los dos caminos de polimerización que hemos visto? Polimerización de carbocatión, polimerización de carboneón, polimerización de radicales libres. Tres, ya son tres mecanismos, mire. Tres mecanismos de polimerización. Carbocationes, carboneones y radicales libres. ¿Dudas, preguntas, inquietudes, frustraciones, cuestionamientos? Inge, entonces, eso quiere decir... Eso quiere decir que en la industria nosotros utilizaremos más polimerización aniónica y cationica que la de adición. Yo pensaría que sí. Yo creo que más vamos a utilizar Sigler Nata como mecanismos de reacción. ¿De acuerdo? Porque Sigler Nata te da otras posibilidades conformacionales de los polímeros y esas posibilidades de conformación de los polímeros, pues, te dan otras propiedades. ¿Sí? Entonces, sí, yo pienso que sí. ¿Qué más se utilizará esto? Pero, en el que digo vuestro, su papel en la industria, muchachos, será controlar esos reactores, ¿no? Controlar esos reactores, ver que produzcan bien esos reactores, ver que no se les descontrolen. Y, con esta formación que estamos recibiendo ahora, pues, para que puedas ir a hablar con el químico orgánico de laboratorio y le digas, oye, esto está mal. Y que no te sorprendan con palabras de, es que el carbocatión y la estabilidad, y digan, ¿qué será eso? No. Eso les pasa a otros ingenieros. ¿Sí? Eso le pasa a un mecánico, por ejemplo. Si un ingeniero mecánico quiere ponerse a manejar el reactor, ¿verdad? De polimerización. Y, algo pasa, y manda llamar al de control de calidad, al químico orgánico, que está, oye, ¿qué está pasando aquí? No, pues, que no controlaste los radicales libres. Claro, el mecánico va a decir, ¿de qué me está pagando? ¿Qué es radical? Y, uh, no, no, dime rápido, o sea, ahí está la diferencia en la formación, ¿no es cierto? En cambio, a ti no te hacen el cuento. Una. Dos. Tú también puedes trabajar, digamos que la empresa no tenía para contratar al químico orgánico y al ingeniero químico. Decir, yo te hay que preferir uno de los dos, te van a preferir a ti. ¿Por qué? Porque entiendes de lo que está pasando en el laboratorio, ¿verdad? Y también entiendes lo que está, lo que debería pasar fuera, ¿no? En los redactores. Entonces, yo te digo, yo creo que lo más utilizado ahora, ¿no es cierto?, en lo que es fabricación de polímeros, será Ciegler Nata. Que es el siguiente de canizo, ¿no? Estas también, pero, creo que aquí, no sé si Química Borden esté haciendo polímeros aquí. Eso hay que ver, eso tengo que investigarlo. En mis años no había nadie que hacía esto. Posiblemente alguien ya está haciendo polímeros aquí en el Ecuador, no estoy seguro. Ya voy a preguntar, bueno, lo estoy haciendo por su masterclass. A ver, que nos venga a hablar un profesional de los polímeros. Bien, más preguntas, más duditas, algo que les pueda aclarar. Sí, Lennata es una maravilla. Esto se es Química en su máxima expresión. ¿Dudas de inquietudes? ¿Dónde está mi mente? Uf, ni idea. Bueno, ya estamos. Pues, ya lo tenemos, chicos. Si no hay dudas, lo dejamos ahí. Por favor, continúen con la lectura de los capítulos. Sí, dime. Estoy conmigo, si tengo una duda. O sea, generalmente los polímeros, o sea, bueno, como usted nos explicó, son cadenas muy largas de carbón. Pero el punto es que, o sea, esa cadena se repite, excepto al inicio y al final de la cadena. ¿Qué va ahí? Porque el inicio y al final de la cadena es distinto a cómo se repite entre toda la cadena. ¿Me entiende? 100%, y esto depende del camino de la polimerización, pues. Pero, o sea, no es distinto que yo utilice, por ejemplo, que al final del principio vaya un fenil o un hidroxil. ¿Cambia algo eso? Bueno, es que, fíjate en el tamaño de lo que es el polímero, ¿verdad? Imagínate que tienes un polímero con mil unidades de repetición, que tengas dos distintas, no le va a hacer mayor cambio en las propiedades del polímero. A ese, bueno, no, ni siquiera en esto, ¿no? Ni siquiera en los biopolímeros, porque las proteínas y las enzimas, una empieza en nitrógeno y la otra termina en el carboxílico. No, o sea, por el tamaño de la molécula, las puntitas de la molécula no van a influir en su comportamiento, ¿sí? Porque son tan largas las moléculas, las puntitas, ¿no es cierto? El inicio y el fin, pues no va, no hay mayor cambio, ¿no? En el comportamiento de toda esa molécula grandota. Ya, profesor, listo. Muchas gracias. De nada, Jean-Pierre. ¿Más preguntitas? Ya está, ¿no? Creo que ya lo tenemos. Eso es lo que les decía. Por favor, no dejen de leer los libros, ¿sí? Que si es que dicen, oye, ¿qué mandó el de orgánica? Leer los libros. Y te pones nervioso, ¿no? Y te vas llevando el libro al cuarto, lees un poco en la mañana, lees un poco en la tarde, y etcétera, ¿no? Que es la parte que debes hacer tú. Yo te cuento lo que voy a encontrar y voy preparando en las clases, ¿verdad? Pero la contraparte está en ti. La contraparte está en ti de ir leyendo, ¿no? De ir leyendo, de ir leyendo las fuentes proporcionadas. Bueno, muchachos, un buen día. Que les vaya súper bien. Gracias, profesor. Gracias, hasta luego. Hasta luego.